Y la Quintrala nuevamente hace noticia María del Pilar Pérez. ¿Por qué? Porque ayer, la verdad, es que una audiencia, María del Pilar Pérez rompió su silencio en el Tribunal de Justicia en medio de esta audiencia de revisión de sus medidas cautelarias en el interior de la cárcel donde cumple condena o cadena perpetua. Una jornada que buscaba poder mejorar sus condiciones y que reabrió la intención de su defensa de anular el juicio que la condenó en enero del 2011. Veamos la nota, volvemos a documentar. La Almería de Chile vulneró el derecho constitucional a la libertad de expresión. En donde se autorizaba que un equipo periodístico ingresara al penal donde está recluido María del Pilar Pérez y así María del Pilar Pérez pueda dar una entrevista. Tienen que darse de ciertos contextos de seguridad. Que permitan que la persona que está condenada pueda dar esa entrevista en un contexto de seguridad, es decir, que no se vaya a escapar. Saludó a cada uno de los abogados integrantes de su defensa y se sentó junto a ellos. María del Pilar Pérez solicitó quedar de espalda a los medios y así comenzó la audiencia. En ese lugar escuchó atentamente la alegación de Pablo Ormijo, su abogado, quien presentó un recurso tras la negativa que existió de parte del centro penitenciario, donde se encuentra recluida María del Pilar para que le realizaran una entrevista. Teñaló efectivamente, como dijo el defensor, que Gendarmería podía, luego de la autorización, ¿cierto?, manifestar cualquier inquietud o alguna objeción a esto, pero me parece que no se formó este un caso de aquí. Afortunadamente el Tribunal de Garantía accedió a la petición que estábamos haciendo nosotros, o sea, no accedió, ratificó lo que ya había resuelto con fecha 19 de noviembre del año 2019, en donde se autorizaba que un equipo periodístico ingresara al penal donde está recluido María del Pilar Pérez y así María del Pilar Pérez pueda dar una entrevista. La realidad es que claramente Gendarmería de Chile vulneró el derecho constitucional a la libertad de expresión y esa situación, y por eso se genera esta cautela garantía. El Tribunal accedió a la petición de la defensa de María del Pilar. De hecho, la propia quintrala de seminario entregó palabras sobre el impas ocurrido en el centro penitenciario. Claro que no de la forma que se esperaba. Ni a María del Pilar me interesa saber únicamente si está uno de acuerdo con lo que está viendo su defensor en cuanto a que está viendo previsión para un equipo periodístico, ingrese y le tome una entrevista. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿No le produce algún problema a su integridad física o sí? ¿Sí? La cautela garantía es una norma que está en el Código Pérez. El objetivo es que el tribunal pueda resguardar las garantías de los imputados y en este caso incluso los condenados durante todo el procedimiento para efecto de que si efectivamente se está aburrando algún tipo de garantía eso sea restablecido y pueda ser corregido ese problema. La acción legal generada por Armijo no es la primera que busca entregarle mejores condiciones a María del Pilar. De hecho el propio abogado va por una segunda parte aún más ambiciosa pues ya tiene en su mente la idea de buscar un proceso legal por el que logre conseguir la nulidad del juicio que condenó a su defendida. Que es una interposición de una querida criminal en contra de una jueza que dictaminó que condenó a mi representada estando inhabilitada. La jueza Patricia González, el tribunal en lo penal, era una jueza que se debía haber inhabilitado. Y esa es la querida criminal que nosotros estamos a la puerta de interponer para efecto de poder obtener un fallo condenatorio en contra de ese magistrado, la magistrada Patricia González, y posteriormente interponer el recurso de revisión. Lo explicaba Armijo. Sus tardos apuntarán a una de las juezas que votó a favor de condenar a María del Pilar Pérez por los delitos que acusó la Fiscalía hace 11 años. Sin embargo, este tipo de acciones ya tuvieron un intento previo el 2018, cuando Antonio Garáfulich defendía al arquitecta, quien fue condenada a cadena perpetua en enero de 2011, casi dos años después que se descubriera su participación en tres asesinatos. Una audiencia que no duró más de 15 minutos y en donde la expectación estaba dirigida a las palabras que diría María del Pilar Pérez. El juez fue muy claro en que solo se respondiera a lo consultado y así fue. ¿Pero qué quería decir esta mujer? El primer punto que ella quería hablar es que no tenía ningún problema con las internas. Dentro de los argumentos vertidos por Gendarmería de Chile, era que se le estaba impidiendo dar una entrevista por supuestos problemas que podía tener con las internas en virtud de lo mediático de la condena. Lo segundo que quería decir es que ella tampoco va a hablar en contra de Gendarmería de Chile, la Gendarmería de Chile es una institución que la ha tratado muy bien. Gendarmería de Chile de una u otra forma han sido quienes han acompañado durante todos estos 11 años a María del Pilar Pérez. Recordemos que no hay familiares que visitan a María del Pilar Pérez más que un par de amigos. Y en tercer lugar de que ella no tenía ningún tipo de afectación de carácter psicológica. Nosotros el día 7 de enero estábamos a la puerta del penal para ingresar con el equipo periodístico a efectuar la entrevista y ese mismo día nos negaron la entrada aduciendo que faltaba una autorización de la dirección regional. Y esa autorización al final salió como una autorización negativa, no nos autorizaron aduciendo este problema que podía tener ella con las reclusas, con las internas, cuesta en tema real. Normalmente son medidas de seguridad, tienen que darse de ciertos contextos de seguridad que permitan que la persona que está condenada pueda dar esa entrevista en un contexto de seguridad, es decir, que no se vaya a escapar. Normalmente eso es lo que resguarda Gendarmería. Más de una década ha transcurrido desde que el nombre de María del Pilar Pérez se tomó todas las páginas policiales de nuestro país. Una historia donde el encargo de un crimen fue el protagonista y en donde el dinero y propiedades también jugaron un rol importante en este connotado caso. La asesina que está sentada acá. Porque si es que hay alguien que tiene que ver, es ella. Ahí está, me está sonriendo. Se dedicó a hacerme la vida imposible. Desde un inicio esta historia acaparó la atención de todo un país y así continuó haciéndolo desde el interior de la cárcel hace algunos años cuando se hablaba que María del Pilar Pérez habría iniciado desde la celda uno que otro negocio. ¿Se puede generar recursos desde la cárcel? Alguien que está privado de libertad o que está condenado, inclusive cumpliendo libertad o estando en un recinto peritenciario, no pierde su capacidad civil. O sea, no deja de ser una persona capaz desde el punto de vista civil. O sea, no se cae en incapacidad por el hecho de la condena. Fue en diciembre de 2012 cuando María del Pilar Pérez sorprendió tras conocerse que a pesar de su reclusión de por vida, se las ingenió para crear una sociedad anónima en el rubro inmobiliario. El 11 de abril del año 2014, a través de su abogado solicitó al octavo juzgado de garantía la certificación de los bienes incautados y además de terminar posibles deudas con los querellantes del caso que la envió a prisión. A través del documento, la Quintrala buscaba ver si tenía liquidez una vez pagadas las indemnizaciones a sus víctimas y familiares. Me imagino que quiso saber cuál era la situación patrimonial respecto del juicio y por lo tanto lo que pidió fue una cuestión más bien neutra, es decir, mire, se haga una nueva liquidación y se determine si hay un saldo en favor o un saldo en corte. Una sociedad que se inició con un patrimonio de 26 millones de pesos que los socios aportaron en partes iguales. 130 acciones con un valor de 13 millones que Heriberto Gutiérrez entregó en efectivo e igual número de documentos que María del Pilar Pérez pagó con un bien raíz. El abogado Juan Domingo Acosta, luego de una serie de trámites judiciales, informó que se comprobó que María del Pilar Pérez no tenía saldo a favor y más bien aún adeudaba aproximadamente 10 millones de pesos. En mayo del año 2012 se remataron tres propiedades que esta mujer tenía en la calle Seminario Esquina Rancagua, el mismo lugar donde vivía la llamada Quintrala y donde su sicario, José Ruz, disparó contra el pololo de su sobrina, Diego Schmidt Hebel. La primera propiedad en ser rematada, el departamento 32 de calle Seminario 96, el cual fue adquirido en un total de 48 millones y medio. En la misma dirección, el departamento 41 fue rematado en 44 millones de pesos. Lo mismo ocurrió con el de Seminario 98, departamento 43. Ah, es que hay tantos mitos sobre la cuestión, pues hay gente que tiene temor, que no sé. Bueno, sin duda, si una persona ha hecho cosas tan feas, tan torpes como ella, sin duda que eso queda impregnado en el ambiente, pero eso también se puede limpiar, se puede arreglar. Y una cuarta propiedad, pero más difícil de vender, fue la propia casona donde vivió la Quintrala. Finalmente, su valor de salida fue de 167 millones de pesos, que solo adjudicó una inmobiliaria. Ella ingresó a la causa como imputada ya no teniendo bien ella, porque todos los bienes se lo habían sido incautados por parte del Ministerio Público. Había solicitado la incautación para que no pudiera disponer de sus bienes. Para su actual abogado defensor, Pablo Armijo, la situación es clara y el tema de su patrimonio también. Cuando ella fue condenada, existieron las indemnizaciones pertinentes y tuvieron que rematar sus bienes y pagar indemnizaciones a todos y cada una de las personas que la solicitaron, y dentro de los cuales están incluso sus hijos. Sus hijos también recibieron una indemnización de parte de María del Pilar Pérez. Su hija, que en un comienzo la estaba apoyando, se había querellado, al fin y al cabo salió con una indemnización de 50 millones de pesos. ¿Pero de cuánto dinero estaríamos hablando entre estas propiedades que fueron rematadas? 500 millones de pesos, que tenía un valor comercial, obviamente después cuando se rematan los bienes, el valor del globo fiscal, pero ella tenía bienes producto del desarrollo de su profesión como arquitecta, era una arquitecta que trabajaba. Un caso que cada cierto tiempo nos sorprende con algún antecedente y que también llama la atención al tratar de entender la vida de la apodada Quintrala al interior de la cárcel. Ya en el año 2015, esta mujer se encontraba en el módulo de custodia del centro penitenciario, donde habían cinco internas, entre ellas Janet Hernández, la madre de los hermanos Rojo y autora del crimen de su hijo. ¿Cómo es la vida de María del Pilar Pérez al día de hoy? Ella está en un módulo que se llama custodia, en un módulo especial, que fue creado justamente para recibir a María del Pilar Pérez el año que fue condenada. Pero ese módulo, esa custodia, en donde se encuentra ella, comparte con otras internas. Con internas podríamos hablar de connotación pública. Son ocho personas que están, a veces son más, a veces son menos, siempre va rotando, pero no son un número mayor a diez personas que comparten el mismo módulo. Recordemos que un reportaje del año 2018 del diario La Tercera daba a conocer la rutina de María del Pilar al interior de la cárcel de mujeres de San Joaquín, donde se indicaba que la interna se levantaba a las seis y media de la mañana, destacando que una de sus prioridades era asistir a misa todos los domingos. Asiste a misa todos los domingos y parte de su tiempo libre lo dedica a hacer rosarios a crochet y manualidades en el taller de pastoral, donde sus habilidades la llevaron a ganarse el puesto de asistente monitor. ¿Continuará la práctica de ir todas las semanas a misa? También sigue cultivando mucho su cercanía con la religión católica. Es una persona católica en donde todos los días domingo va a misa, participa de todas las actividades religiosas que el penal le proporciona. Lo que más destaca a su actual abogado es la buena conducta de su representada al interior de la cárcel y también de otras actividades que realiza en el recinto. Las actividades propias de trabajos manuales, ella es una muy buena tejedora, hace cosas a crochet, bueno, un poco ocupa el tiempo que posee para el efecto de poder tener alguna actividad programática. ¿Alguna de estas tiene alguna retribución económica? ¿Tiene algún trabajo que le genere algún dinero? No, no, ella no tiene ningún tipo de trabajo que sea remunerado. Ella goza de una pensión, ¿no es verdad?, con la cual se mantiene y puede comprar sus artículos básicos. La motivación del por qué se niega el ingreso del equipo periodístico es para proteger la integridad física, psíquica de mi representada. Esta audiencia que vino a develar por parte de la defensa de la Quintrala una vulneración en sus garantías mínimas, también insistió en su inocencia y en la posible nulidad del juicio que la condenó. La única manera quizás de poder obtener algún tipo de modificación de la condena, en un caso de una persona malgarrón sea ya condenada, es el recurso de revisión, que procede solo si encuentran nuevos antecedentes distintos que no se tuvieron en vista al momento de la condena. ¿Es que hubo un error judicial? ¿Te afirman decir eso? Absolutamente. Todas las líneas investigativas que se siguieron en su momento fueron vertidas también en el juicio oral y el tribunal tuvo oportunidad de conocer todas las hipótesis que hubo. Pero lo cierto es que para condenar a María del Pilar Pérez por los tres homicidios hubo prueba bastante importante. La confesión que practicó el autor material de estos hechos. Vengo a ratificar ante ustedes, sus señorías, lo que vengo sosteniendo desde 26 meses y 12 días al día de hoy en prisión preventiva, mi total y absoluta inocencia, los tres cargos que se me imputan. ¿Siempre se ha declarado inocente? Siempre se ha declarado inocente. Y por eso mismo también resulta extraño que Gendarmería de Chile, ante la negación de la entrada de un equipo periodístico, haya aducido como fundamento de que ella podría verse perturbada en su psiquis. Inocencia que su abogado Pablo Armijo cree firmemente, porque según él, otro implicado no habría sido investigado de la manera correcta en este caso, que de comprobarse permitiría a María del Pilar Pérez acceder a beneficios como la libertad tras cumplir 10 años en prisión. Yo tengo convicción de que María del Pilar debería salir en libertad. ¿En cuánto tiempo? Dentro del año. Si es que nos va bien en la querida criminal por prevaricación en contra de la jueza Patisa González, por lo tanto podríamos estar dentro de este año ya terminando la causa criminal e interponiendo el recurso de revisión para obtener por parte de la Corte Suprema la invalidación de esta sentencia condenatoria y consecuencialmente no solo la libertad de María del Pilar Pérez, sino también la libertad de José Ruz. Bueno, de hace mucho tiempo que han habido rumores de que la defensa está preparando una solicitud que en definitiva tendría que ser un recurso de revisión, pero lo cierto es que no hay nuevos antecedentes que hagan variar lo que el tribunal en su momento determinó y que luego fue ratificado 5-0 por la excelentísima Corte Suprema, estas alegaciones de otros posibles sospechosos en este hecho. Por lo tanto nos parece que no corresponde sino al derecho de petición que tiene cualquiera persona, pero que posibilidades de que esto vaya a afectar el resultado del juicio que se llevó a cabo hace ya ocho años, a mí me parece francamente que no tiene ninguna posibilidad. Una historia que aún tiene muchos pasajes por resolver y que cada cierto tiempo nos sorprende con alguna noticia. ¿Podría salir en libertad María del Pilar Pérez? Esa es solo una respuesta donde la justicia tendrá la última palabra.